Y pues hola a todos chicos, aquí Tivan Game En un unboxing de los headsets Que tanto he estado ahorrando por Casi un mes Y costaron Casi 600 si no me equivoco, ya no recuerdo Y pues vamos a empezar a verlos Son unos audífonos Green Lair Audífono multimedia con micrófono Que esto es lo más seguro es que cuando estoy grabando Lo estén escuchando mucho mejor el audio Vamos a empezar aquí, ya lo tienen abierto Ya casi están abiertos Ya aquí se puede abrir De acá, listos Listo, ya los abrimos Vamos a abrir los Los headsets Y estos serían los headsets Que desde cuando me los he estado Queriendo comprar Pero no podía Lo voy a romper Está difícil Listo Aquí están los headsets Que espero Que se escuchen bien Trae el micrófono Este Se lo puede quitar Si, se le quita Esta esponja es para que no se escuche Como cuando respiramos Y eso Pues a ver Cuanto me duran Para poder hacer la prueba En unos días Verán Estos son los cables Creo que no le van a caber A la tablet A ver, déjame ver Lo más seguro es que me ven en unos videos Con estos En los Aqueles En los En los Pues como les diría En los En los blogs Con estos Con el micrófono Los compré más Por el micrófono Porque cuando grabo No se escucha muy bien El audio Se desincroniza Para Que se pueda escuchar bien Y digo Pues para que mis videos No tengan tan Tan mala Results Mala Pues como les diría Mala Bueno Para que no se llena feo el audio Pues para que me entiendan Bueno Espero que les haya gustado Si dan like Comparten Y comentan Se agradece Me pueden seguir en mis redes sociales Que es Twitter Arroba TivanGameplay Me pueden agregar Skype TivanGameplay Y a Vain Que sería TivanGameplay Y me canalo en la cuenta de Instagram Arroba Eh No es arroba Eh Es Iván Igual TivanGameplay Bueno Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Adiós